Especialista en Relaciones Internacionales, bueno, docente de algunas universidades, de varias universidades, de todas clases. Bueno, un hombre que de política sabe mucho más que nosotros, sin ninguna duda. Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo te va Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez? Te saludan. Buen día, Daniel. Y buen día, Daniel. Y buen día a la audiencia. Te agradecemos la atención, Eduardo, como siempre. Bueno, estamos tratando de dilucidar, analizar lo que sucedió en el día de ayer, Eduardo, en nuestro país, con estas elecciones generales, que de alguna forma mostraron el cisne negro, el cisne negro, se lo puede denominar, Eduardo, como dicen algunos colegas a nivel nacional, como aparentemente para el 36% del electorado, la solución para estos problemas que Sergio Massa, como candidato, como Ministro de Economía, sus decisiones han generado, es Sergio Massa. La solución a Sergio Massa es Sergio Massa, Eduardo. La pregunta es, Sergio Massa, presidente, ¿podrá solucionar los problemas que Sergio Massa ha ocasionado como Ministro? Bueno, bueno, empecemos por el principio. El resultado de ayer, evidentemente, ha sido una sorpresa. Totalmente. Un cisne negro. Unos como para otros. Ya que se ha visto plasmado en el resultado las estrategias de campaña, donde todos teníamos nuestras dudas. Tanto el oficialismo, representado en este caso por Massa, como la oposición, como Millet y Burlitz, habían planteado distintas estrategias. Y el resultado es que la estrategia planteada por Massa, independientemente del momento económico y social que había en el argentino, me estoy definiendo al momento de la estrategia política. La estrategia política de campaña es lo que ha llevado a cabo Massa. El plan platita, el plan miedo, el mensaje de la tranquilidad con esta imagen plomisa que ha mostrado, ignorar absolutamente el estado de situación económico y social de la Argentina y dedicarse solamente a la imagen del candidato. Cosa que en los otros frentes no fue tomado así. La imagen del candidato no ha sido potenciado lo suficientemente bien como para alcanzar la estrategia de Massa. Ahora, a la pregunta de Massa, presidente, ¿soluciona los problemas de la Argentina? Yo le digo que no. Porque en este momento es el presidente en funciones, con todo el poder en sus manos y el resultado que tenemos es un verdadero fracasso. Por eso yo trataba de decir que separar lo que es la estrategia de campaña y de la realidad social y económica de la Argentina. Son cosas completamente distintas. Sí, totalmente. Eduardo, dejando al margen de las estrategias, analizándolo un poco sociológicamente, Eduardo, la sociedad argentina de alguna forma no se habrá convertido en una sociedad conservadora que, bueno, con lo que está, mientras no perdamos lo... El que tiene mucho, tiene miedo a perder. Por lo tanto, tiene miedo a lo nuevo, al cambio. El que tiene más o menos, tiene miedo a perder. Y el que no tiene nada, bueno, tiene prácticamente... Con lo poquito que tengo, teme a perder. ¿Se ha convertido en una sociedad media conservadora? No, conservadora no. Temerosa. El miedo que le han implantado en la campaña, y además 60, 70 años del mismo planteo. O sea, vas a ser pobre toda tu vida y vas a depender de lo que yo diga. Entonces, ese 36% no alcanza a representar ni siquiera a los pobres de la Argentina. Claro, por supuesto. Recordemos que tenemos 40% de pobres en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, Massa lo que ha hecho es captar el miedo de la población. Ahora, hay más de un 60% que no le ha tenido miedo. Entonces, la ecuación para noviembre no le es favorable a Massa. Y el resultado va a ser que Massa puede llegar a recuperar algo del poco voto que tienen los radicales, un poco de voto de la izquierda, que es muy poco. Algo de Schiaretti, pero Schiaretti es anti-CAN. No creo que él vaya a ofrecer un apoyo directo. Y Milley, que evidentemente tiene las puertas abiertas del PRO, va a sumar toda esa fuerza política, o una gran parte, que le va a llevar a alcanzar un 45%, 47%, que le va a dar la victoria. ¿Vos pensás que es revertible este resultado del día de ayer? Un Massa que le faltan 14 puntos para convertirse en presidente de la Nación, y a un Javier Milley que le falta 20% para convertirse en presidente de la Nación. ¿Pensás que es revertible? Sí, por supuesto. En un mes va a pasar mucha agua bajo el puente. Hoy mismo tenemos otro aumento de los combustibles, en 3,4% de la marca. Y eso sigue incidiendo en la inflación, en el ámbito, no en el ámbito, en el humor social. Todo depende de los discursos que se desplieguen durante este mes para poner la realidad social como valor político, cosa que ninguno de los candidatos de la oposición pudo hacer. Bueno, ahí están los discursos. Esto de la radicalización, primero, la ave short por la parte de los libertarios de que el día de las PASO ya se creían que era presidente de la Nación, ¿o no, Eduardo? Y que se llevaban a todo el mundo por delante. Groso, short. Esos, los actores, mientras no sean fatales, son sustanables. En este momento han recibido un torpedo en la línea de explotación. Sí, seguro. Pero el portaviones todavía no se hunde. No, no, pero... Así que tenemos posibilidades de entrar en batalla. Te preguntaba recién, Eduardo, si era posible revertir. Te digo que el diario de mayor tiraje de la provincia de San Juan, estamos hablando del diario de Cuyo, ha sacado una pregunta que ya ha sido respondida en la provincia de San Juan por 7.165 personas. La pregunta que hace el agente del diario de Cuyo es, ¿a quién vas a votar en el Balotaz? Y da la opción a Sergio Massa, por supuesto, a Javier Milei, todavía no sé o voy a votar en blanco. Me sorprende el resultado, a escaso menos de 24 horas de saber el resultado. Sergio Massa, de estas 7.165 personas, dice que el 27% lo va a votar. Javier Milei, de estas 7.165 personas, dicen que el 53% lo votaría. El no sé todavía, solamente el 10%. Y el voto en blanco, el 10%. A ver, de alguna forma, esto que te estoy manifestando, que lo saca como pregunta el diario de Cuyo en la provincia de San Juan, viene a darte la razón, que es un torpedo en la línea de flotación, pero de alguna forma para Milei el portaaviones todavía están funcionando, ¿no? Sí, por supuesto. Precisamente por eso lo decía. Ignoraba lo de la encuesta, pero la experiencia nos dicta que si el barco no se hunde en el primer golpe, puede seguir luchando. Y en este momento, no solamente del barco de Milei, sino toda la tropa que ha quedado suelta de Burlich, algo de Schiaretti, van a sumar fuerzas, porque el asunto no es más. Bueno, es que es el gran ganador del día de ayer, porque a ver, San Juan no es representativo, digamos las cosas, no limitamos a la audiencia tampoco. Sí, sí, es 1.5% del electorado. El nudo central es la provincia de Buenos Aires en donde el kirchnerismo hallazó. ¿Cuántos partidos tiene, Daniel? Yo recién leíamos. No, 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 no. ¿40 partidos? No, 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 tiene más de 90, Daniel. De 90. De 90, a ver, los que estaban en juego, de 40, bueno, ganó en... En 34. En 34. Hasta la plata, aparentemente, la pierde, la puede perder juntos por el cambio, Eduardo. ¿Cómo se explica que con los niveles de pobre... Bueno, sí se explica, el modelo del pobrismo. Mientras más pobre, mientras más pobre... No sé si ustedes han recorrido lo que es la provincia de Buenos Aires. En parte, en parte. Sí, 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 a ver. Bueno, es la gran vida de mujeres... Bueno, pero es un modelo, es un modelo que lo han implantado en donde se vuelven más fuertes en los conurbanos, en donde hay más pobreza todavía. No solamente en... Y a las pruebas nos transmitimos del propio INDEC. El conurbano-borerense sumamente pobre, el gran cesistencia, el gran Chaco... Sí, Eduardo. Perdón, ¿no? Sí. Decía que el plan Platita y el plan Miedo han dado resultados. Porque recuerden que de los millones de habitantes de Buenos Aires, la mayoría están bajo el nivel de la pobreza, en una dependencia absoluta por parte de la barra y del Estado, y con un nivel cultural que se ha ido empobreciendo durante más de 40 años. Así que no podemos pedirle maravillas a un pueblo que está totalmente embrutecido. Lo cual, Eduardo, nos lleva a lo siguiente. La Argentina ya no está en crisis. Ya la Argentina es como es, desgraciadamente. Sí, el modelo que uno tiene idílico de hace muchos años... Ahí está. Ya no existe. Ahí está. Por eso la propuesta de mi ley de hacer una refundación muy profunda. Pero para hacer eso, hay que derrotar a esta casta que domina el país. Eduardo, teniendo en cuenta los resultados que se han dado ayer, con estas campañas políticas, con el éxito de la campaña política que estás advirtiendo y que nosotros también compartimos desde esta mañana, que empezamos el programa, diciendo que el plan Platita y el plan Miedo fue fundamental para que ganara justamente estas elecciones Sergio Massa, la gente del peronismo. La pregunta es, para las próximas elecciones que se van a llevar adelante dentro de 27 días, ya el Banotax, entre dos personas, entre dos candidatos a presidente, pensás que Massa va a continuar con este plan Platita y que mi ley tiene que de alguna forma cambiar un poco el proceso y moderarse. Primero, lo de Massa es lo único que le queda. Claro. Van a haber billetes de todos los colores en la calle, en forma casi inmoral, pero ellos no tienen otros recursos. Sí, sí, sí. El discurso de Miguel, a mi manera de entender, debería cambiar, no en la intensidad de su verborragia, sino en la orientación de poder traer la realidad social al ámbito de la campaña, que no lo ha hecho. Este recurso de terminar de quemar lo que le queda de las naves a Sergio Massa para imponerse en este Balotax. Es un recurso que le queda al propio Sergio Massa, porque Cristina Kirchner ya logró su cometido. Ganó muy bien, retuvo la provincia y muy bien, ¿no, Eduardo? Bueno, sí, ellos tenían varios objetivos. Uno de ellos era retener la provincia de Buenos Aires, que es donde ellos se escudan, donde tienen toda la tropa alineada. Pero es un... A ver, todo depende de lo que resulte en noviembre. Si Massa pierde en noviembre, la provincia de Buenos Aires va a ser un descalabro. Si Massa gana, la provincia de Buenos Aires también va a ser un descalabro. Porque es insostenible el modelo que tiene en la provincia de Buenos Aires en este momento, donde, de ser la primera potencia industrial y agrícola de la Argentina, hoy y ahora son una suma de pueblos mendigados. Claro. Sí, sí. Mientras tanto estamos en la realidad, ¿no? Ya, bueno, evidentemente terminaron un poco los controles, allá en la calle Florida, en Capital Federal, y el dólar blue ya en pantalla está a 1.050 pesos. Mientras que el contado con liquidación, que cerró arriba de 1.000 pesos, ahora está en 994 pesos. Y el dólar MEC a 934 pesos. El riesgo país aumentó un 200% desde el viernes al día de hoy. Está en 2.660 puntos. Y te recuerdo que en World Trade los bonos argentinos están cayendo valores históricos. Algunos hasta un 15%. El promedio es de una caída del 10%. Esperable, por supuesto, luego del resultado electoral, ¿no? Sí, por supuesto. Los del dólar, bueno, supongo que va a recuperar los valores para hasta el viernes o el miércoles de la semana que viene, va a estar arriba de 1.000 pesos otra vez. Por la necesidad propia del mercado que le manda y el Estado no tiene cómo surtirlo. Entonces, el mercado negro, ¿de qué manda? Por un lado. Y por otro lado, los bonos argentinos, hoy por hoy, cualquiera que tenga un poco de visión, se compra media argentina con 4 pesos o con 4 dólares. Claro, claro. Lamentablemente, el extranjero ve muy mal el resultado de las elecciones. Masa no es garantía de nada. Ni mucho menos el proyecto de Masa de seguir estirando este populismo irresponsable casi eternamente. Te llevo al plano de los que salieron terceros, Juntos por el Cambio. Aparentemente, el único fortalecido de la pésima elección que hicieron es el macrismo, ¿no, Eduardo? Al detener su autónoma. Sí, evidentemente, el único ganador en el Juntos por el Cambio es el tío Macri. Ahí está. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, me ves reflejado en el discurso de Amurlich anoche. Son las teorías de Macri que habían quedado en la mesita de noche hasta que los resultados le dieron la razón. Hoy por hoy, Macri retoma el protagonismo en esa fuerza política y va a ser él quien decide si apoya a mi ley o no. Es más, íntimamente pienso que ya lo ha decidido. ¿Pensar que ha decidido retomar la senda justamente como jefe de este espacio o por lo menos jefe del PRO? Va a ser jefe del espacio mientras exista. Bien. Y va a ser quien decida en el PRO. No va a ser candidato, por supuesto. Pero va a ser él quien tome las decisiones. Como que de alguna manera creo que ya... A ver, la semana pasada hubo la única encuesta que dio justamente con lo que sucedió en el día de ayer. Pero no fue una encuestadora argentina. Y tampoco fue un medio argentino quien lo pidió. Lo pidió la CNN, este medio de comunicación internacional. Y la encuesta estuvo a cargo de una empresa de Brasil. Que manifestaba justamente que en la Argentina se iba a producir lo que se produjo en el día de ayer. Ellos lo denominaron como un cisne negro. Y el triunfo justamente de Sergio Massa en esto que eran las elecciones generales. Probablemente algunas personalidades de cambio, como justamente Macri, también tendrían alguna cuentita de esto que son las estadísticas debajo de la manga. Y sabía de este resultado que iba a ser al verso, ¿no? Bueno, quienes estamos en política recibimos encuestas de muchos lugares, de muchas personas que tienen distintas orientaciones. Porque las encuestas se hacen según la orientación política de quien las dirige. Y de quien las paga. Las preguntas hechas desde un punto de vista o desde otro dan distintos resultados. La CNN, ustedes saben muy bien que tienen intereses, sobre todo, en el continuismo. Claro. Así que no me extrañaría que un medio de Brasil, que son socios del kirchnerismo, hubiese largado un resultado como eso. Tenemos que haber visto encuestas de Chile, o de Perú, o incluso de Sudáfrica, a ver cómo se equilibraba la cosa. Pero bueno, nos llegan ciertas informaciones nada más. Pero está bien, esto ya está cosido. El resultado lo vamos a ver el 19 de noviembre. Te hago la última. Desde tu punto de vista, a Mauricio Macri, ¿le interesaba que su candidata ganara? Sí, por supuesto. Porque era también un éxito para él, menor que el que ha tenido ahora. Porque Macri tenía prácticamente cesado un arreglo con mil leyes de cuatro meses. Y las fuerzas políticas externas de su frente se lo negaron. Bien. Por intereses personales, partidarios... Y egos personales, ¿no? Perdón, repítame. Y egos personales también, ¿no? Sí, por supuesto. Tuvieron mucho que ver, el ego personal, fundamentalmente encambiemos... Y recién hablábamos, ¿no? De personalidades, justamente de algunos partidos políticos, como por ejemplo el ARI. No se la vio nunca. Lilita carrió a acompañar en esta campaña. Y cuando salió a hablar, bueno, mejor que se callara porque eran votos en contra. No se le vio mucho a la gente del GEN, fundamentalmente la señora Margarita Stolwizer, salir a acompañar justamente esta campaña, entre otros. Recordemos lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, uno de los candidatos en La Paz, o Luz Top, salió recién a acompañar, a caminar a su oponente interno, a Jorge Macri, los tres últimos días de la elección. La verdad que había poco interés en la campaña. Había poco interés. Fue una candidata poco acompañada. Poco acompañada, incluso hasta ninguneada por el propio Mauricio Macri, me animo a decir. A ver, Mauricio Macri se comportó exactamente como en el 2019, cuando le obturó la posibilidad a María Eugenia Vidal de desdoblar la elección en provincia y de alguna forma tratar de retener provincia de Buenos Aires. Bueno, sí. Claro. Hay cosas que se repiten, escenarios que se repitan. Los egos son muy preocupantes en política, porque quienes alcanzan un éxito de alguna manera, después quedan como los caballos cuando le ponen la risera. Son incapaces de ver a los costados. Claro. Entonces, es muy factible que se equivoquen. Y en esta ocasión se han equivocado. Eduardo, te agradecemos por último. Eduardo, algo personal. Te podemos decir de dirigentes, ya no de Cruzada Renovadora ni del Espacio Libertario, sino en busca de algo nuevo para la provincia. Bueno, gracias por preguntar, Daniel. Sí. Ustedes saben perfectamente que yo soy liberal de toda la vida. Sí, totalmente. Y un verdadero demócalo también. En el MIR, desde la línea frondicista. Felicitaciones. A ver, felicitaciones. Aprovecho para recalcar que Frondici fue el único presidente liberal del siglo XX. Te paro ahí, Eduardo. Te paro ahí. Felicitaciones. Porque Rogelio Frigerio, alguien que viene del desarrollismo, se alzó ayer con la gobernación, ¿no? Bueno, Rogelio Frigerio Nieto viene del peronismo de base. Claro. El Rogelio Frigerio, abuelo, era socialista. Arturo Prondici era radical y tuvo una conversión al liberalismo aproximadamente en el año 50. Claro. Por eso después fue la pelea con Balvin y el partido radical se dividió. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, aquí en la provincia estamos empezando a juntar fuerzas. sin agradecer a todas las personas que nos han acompañado en las distintas campañas, pero consideramos que hace falta un espacio liberal, sin fascismo, crítico y netamente provincial. Así que, bueno, estamos en ese trabajo y cuando hayan novedades, por supuesto, ustedes van a ser los primeros en conocerla. Bueno, como siempre te deseamos toda la suerte en el mundo en esto que vas a emprender de acá en adelante y que tiene que ver justamente con tu capacidad política. Decías que vos sos un hombre liberal, que sos un desarrollista, pero también sos un gran demócrata, quienes te conocemos, sabemos de tu personalidad, sabemos de tus ideas, sabemos justamente de tu hombría de avión, así que te deseamos la mejor de la suerte y, por supuesto, contá con los micrófonos de Radio Ala, contá con estos dos loquitos que están detrás de este micrófono para acompañarte en todos los emprendimientos que justamente Eduardo Beatrice, el hombre que nos está hablando, este politólogo, lleve adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Daniel y Daniel, y un saludo grande a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, dos y doce antes. Espérese, espérese. Sí, ya sé a dónde va usted.